La Biblia La Biblia La Biblia Esta canción que canto hoy es pa' mi viejo Aquel señor que de la mano me llevaba A tus caminos recorrimos hace tiempo Pero el tiempo es mal amigo Y ese no perdona nada Ya los años se reflejan en su rostro Y su energía ha ido disminuyendo Pero eso no hace que deje de ser mi héroe Yo sigo siendo su niño Y igual me sigue queriendo Papá, cuánto te admiro, papá Te admiro porque adoras a mamá Señor, ¿y cuánto lo admiro, señor? Y lo admiro porque ustedes como el sol De todos los papás que hay en la tierra Dios me regaló el mejor Y sí, parece que fue ayer Recuerdo perfectamente Cuando caminábamos juntos Por montañas y praderas Y aunque fuimos muy humildes Nos amaste a tu manera Es por eso que sigo extrañando Tus caballos Y trompos de madera Y somos Los chavalos del sol Las enseñanzas que me diste son tan grandes Tus consejos los llevo aquí en mi mente La sencillez es lo que te caracteriza El respeto y las virtudes envidiables Tú las tienes No sé que sufres pero nunca dices nada Que por dentro te agotie la tristeza No sé que extrañas a tus hijos que se fueron También a mis abuelos que nos cuidan desde el cielo Papá, cuánto te admiro, papá Te admiro porque adoras a mamá Señor, cuánto lo admiro, Señor Y lo admiro porque usted es como el sol De todos los papás que hay en la tierra Dios me regaló el mejor Señor, cuánto lo admiro, Señor Y lo admiro porque usted es como el sol De todos los papás que hay en la tierra Dios me regaló el mejor Por eso te admiro sí d index zugute, Señor Dios me regaló el mejor Si aplicas la data No sé que voy a pagar Dos veces��o, por ejemplo, kettlebell Gracias.